Vamos a ver, vamos a Zacatecas, ya está Luz María Hernández. El Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas anuló la elección del presidente municipal de la ciudad capital. ¿Cómo estás, Luzma? Muy bien, quiero saludarte a ti, a Bernardino, a Venus y a toda la gente que nos escucha. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué el Tribunal de Justicia le hizo esto a Miguel Varela Pinedo? El candidato del PRI-PAN-PRD hoy le anularon su elección o su triunfo. Te comento que el Tribunal Electoral con un empate de votos y con el voto de calidad de la presidenta decidió anular la elección del pasado proceso electoral en el que con una diferencia de menos de 5 mil votos se le daba el triunfo a Miguel Varela. Y con esto fue un tema importante porque la propuesta de nulidad que presentó José Ángel Yuen hizo que, según conceptos que él... ¿Quién es José Ángel Yuen? ¿Quién es José Ángel Yuen? Es un ministro, perdón, un ponente del tribunal que decidió que a su cargo pusieron la solicitud de nulidad de la elección, que señaló que había habido actos anticipados de campaña, que se habían hecho uso de la radio para promover al candidato, a quien iba a ser el candidato previo a la elección y que pese a que el INE había señalado que no había actos anticipados de campaña, el tribunal considera que sí y es por eso que con dos votos en contra y dos votos a favor y siendo el voto de la presidenta el voto de calidad, se decidió el día de hoy anular la elección de la capital y solicitar a la legislatura local un nuevo proceso electoral para definir quién sería el próximo alcalde de Zacatecas para el siguiente periodo. Pues va a haber una elección extraordinaria, en pocas palabras. Es correcto. Ahora, la queja la presentó el candidato de Morena que había perdido, que es una de las personas que le reporta a los Monreal, si no me equivoco. Él es candidato del Partido Verde y ese es un tema muy interesante, Eduardo, que hay que señalar. Él es un candidato del Partido Verde y presentaron la solicitud, una, mencionaron en la sesión que a destiempo y por otro lado también se solicitó a través del representante del Partido Verde, pero en la coalición al momento que presentaron la documentación decían que cualquier solicitud de nulidad o algo iba a ser presentado por el representante de Morena, entonces primero pues ahí hay un incumplimiento de la norma o del reglamento que ellos mismos establecieron y pues esto significaría que es muy probable que se vaya a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial pues para que defina por un lado o reafirme la nulidad o por otro lado eche, deseche esta nulidad y se vaya ahora a Ciudad de México. Ese es el procedimiento, Eduardo, Ardino. Es parte del procedimiento, pero no es definitivo todavía. Una de las partes que no esté conforme puede venir al Tribunal Electoral. A la sala regional. A la regional. Y después puede llegar a la sala superior. ¿Y si en la regional ratifican lo que hizo el Tribunal del Estado? Pues muy probablemente a lo mejor dicen, no, pues yo me inconformo. El que ganó a nivel local, en Zacatecas, en este caso de la alcaldía, dirá, pues yo me inconformo y voy a la sala superior. Pero la sala superior es la última instancia que te va a decir sí o no. ¿La de federal? La federal, si aún están los magistrados. Bueno, o sea que Miguel Varela Pinedo todavía tiene oportunidad si demuestra que está mal el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Luzma. Es correcto, estamos aquí a la espera. Por lo pronto ahorita Morena y el Partido Verde están muy contentos porque consideran que recibieron un respiro por los próximos meses. Pero sin duda es una complicación muy real para la sociedad zacatecana porque no se sabe entonces quién es quien asumirá el cargo del ayuntamiento después del septiembre. Pues la idea de decir quién, me imagino que el Congreso a designar, no lo sé, no conozco lo que es. Un consejo, un consejo. Bien, Luzma, pues te quedaste sin presidente municipal. Ahí te veo.